Ahora sí, vamos a jugar American Truck Simulator, por fin, no me pasa nada bien. Vamos a jugar en American Truck. Ahora, ¿qué? ¿De qué modo vamos a jugar? Ahora sí, vamos a jugar algunos viajes, algunos entregas más cortitos hasta el final, primera parte. Ok, el trabajo es casi duro, pero muy va a estar bueno. Entrada actuar yogures, ok. 1H o MAC, 1530. Ok. Bueno, vamos a hacer unos viajes, que es increíble, del amor con Truck Simulator, juego de camiones. Y preguntan, ¿por qué no subo videos? Bueno, yo no subo videos porque ya tú sabes. Uno, voy mal internet. Bueno, a veces tengo un poco mal internet. Dos, a veces no pongo música por derecho a hotel. Y tres, a veces YouTube ya, a veces ya estoy un poco aburriendo un poco en YouTube nomás. Pero ya, ojalá que Dios quiera, Dios quiera. Bueno, ojalá que Dios quiera, ya. Haré otro video más, pero no. De repente, yo estoy muy ocupadísimo. Bueno. Bueno. Vamos a hacer algunos viajes. Ok. Vamos a ver un ratito, vamos a... Bueno. Ok. Vamos a ver un ratito, vamos a... Es increíble, bueno. Vamos a ver muy fácilmente. Este se me complica hacer esto. Ah aunque no. Fue una gran canción. Vamos allá, rapidísimo, vamos a darle una vuelta, vas a darle una vuelta, acá están las vacas, acá están los animales, las vacas, no sé, toros, ¿cómo serán? Vamos a dar un giro por acá, dando una vuelta, perfecto, eso es, bueno vamos por acá, ¿esa parte? Sí creo, esa parte tengo que ir, vamos a dar una vuelta por aquí, a ver, por acá, por acá, a ver, ah, por aquí es, a veces, a veces me da un pequeño quicio, ya estamos bien, ok, vamos a espadar un rato, pues si las moscas, bueno, volumente, ya está más, vamos a ir ala, ya está, vamos a ir para acá, vamos al Ok, vamos a ir de frente Rapidísimo Ok, la gasolina Es muy rápido A ver, 1 hora 24 A ver A ver A ver A ver A ver Ahora si Vamos a hacer unos viajes De American Truck Simulator Ya es el final No es el final Bueno, es el final de la primera parte Bueno, me refiero al final Del nivel 1 Ahora si viene el nivel 2 Nivel 3 4 5 Algunos niveles Bueno, de los trabajos Me refiero a los trabajos Ok, vamos a ver Vamos a seguir haciendo pequeños viajes Viajes, viajesito, viajesito, viajesote A ver si me complica mucho Pero ya Vamos a seguir haciendo viajes A ver si, entregas A ver si, entregas Ok, vámonos Yuhuuu Yeah baby, vamos El mejor juego de simulación Para poder así Aprender Manejar un vehículo En la vida real Como camión Como camión, carros Ticos Lo que sea Bueno, estoy jugando con el teclado Pero ya muy pronto Voy a comprar Estos Estos mandos de timones Palancas Y frenos Acá Frenos Que Utilizan los gamers Ok, ahorita voy Ahorita voy Con la música Bueno Bueno Estamos Estamos llegando rápido Ok Vamos a ver Vamos rapidísimo Señores A ver si El tiempo va volando Ok Ok Estamos llegando Estamos llegando Llegamos a la ciudad Ya llegamos a la ciudad Ok 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 Uh Está bien Verde Bien Muy bien Este es el semáforo verde Ok Lo que me faltaba Los choques Vamos rápido Eso es Negocio de frente Me voy a voltear A la derecha Vuelvo a la derecha Subo de frente Ahí está Subamos Vamos a ver Vamos de frente Aquí Vamos rápido Por acá Listo Un poco más adelante Ya está Espera 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 Listo Ahí está Bueno Con la tecla R Ahí ponemos música Pero no lo ponemos Porque ahí está Está bien Por derecho Autor Ahí están Las mejores músicas Ahí está Vieron Conseguimos Perfecto Nada mal Vamos al siguiente Este ya está Vamos al siguiente Por aquí Algunas entregas Actuales En Amore Comprato Simulator Más entregas Más entregas Sucumari Hop 4452 De dinero Entrega Embalajas Usados Ok Vamos a ver Cómo es el embalajas Usado Ahí está Listo Duración 5 horas Con 17 Ok 8 horas La duración Ok Vamos allá Rapidísimo Bueno Algunos viajes Muy buenos En el juego Aquí No Bueno Perfecto Bueno Volteamos A la derecha No A la izquierda Perdón A la izquierda No sé Qué me pasa Conmigo Pero A veces Me equivoco Me confundo Perfecto Esperemos Que Perfecto Ok Vamos a voltear A la derecha O A la izquierda Perdón Ahora sí Vámonos Chicos Ahora sí Me voy a Me voy a Voltear A la derecha Ahora sí Derecha Perfecto Me voy a Voltear A la derecha Con cuidado Listo Vámonos Duración 5 horas Con 10 Ok No hay problema Vamos Con todo Chico Ok Estamos Yendo Ya Al destino Ok Vamos Vamos Allá Vamos A ir Por acá El mejor juego Del camión Es de la historia De American Truck Simulador Simulator Vamos a hacer Por velocidad Me encanta Perfecto Perfecto Tocando Tocando Clauso Porque hay un compañero Atrás Que iría a chocar Perfecto Vámonos De frente Nomás Hay una construcción Creo Hay una construcción Ok Ok Me voy Para la derecha Ok Hay una construcción Ok Vamos Me voy Me voy Por allá A la derecha Y luego Me voy a Girar a la derecha Y luego Después de la derecha Voy a girar a la izquierda Vamos a mirar por acá Hay un carro No hay nada Bueno Vamos Hay un Camioneta Ahora si me voy De frente Ah Me voy de frente No 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 Tengo que irme A la Izquierda No A si me voy De frente Nomás Así Así De frente Nomás Ok Vamos Allá Con todo Eso es Ok Me voy A voltear A la izquierda Creo Me voy A voltear A la izquierda Perfecto Vamos Por acá Creo Si Ahora si Nos vamos Ok Vamos a ver Estoy jugando Con el teclado Chicos Con el teclado Bueno Bueno Si Ya Bueno Pronto Ya tendré Ese Mando De Timón Y Palancas Que Utilizan Los gamers Cuando juegan En American Track O El otro Simulator De los Simuladores Vamos Vamos Allá Chicos Imagínate Imagínate Voy a manejar Un camión En la vida Real Imagínense Ay Imagínate Manejar Un camión En la vida Real Bueno Ya estamos Viajando Ya Ok Voy a girar A la izquierda Creo Ok No queda Tres horas Ah No sé Por qué Me sale Ok Tres horas Vamos a ver Por si Las moscas Ok No Nada Vámonos Perfecto Vámonos Ok No hay Nada Por ahí No hay Nada Por atrás Vamos 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 a ver Cómo Estarán Manejando Un camión Mira Estoy manejando Un camión Con teclado T4 Perfecto Ahí está Ya lo pueden ver Ahí está El camión Los mejores juegos De American Truck Simulator De los camiones simuladores Ahí podrán hacer Algunas retregas Muy buenos También en celular También hay juegos De camiones Sin celular De simulador Este también Más recomendable Ok Vamos a ver Vamos a ver Oh si, estamos manejando tranqui, relaxi no mas Bueno, voy a seguir de frente creo En serio, me voy rapidito por acá, mas volando, mas veloz Se va de frente, nada mas Uh, agua está Uh, voy a retroceder Me voy así nomas porque, ay, casi me choco Menos mal Menos mal me esquive Que avance rapido este camión Osea se voy a girar por acá Porque este compañero de moro, ay, ay, ay Vamos a ver ¿Llega el reloj? Ah, muy bien, un nuevo reloj, eh Tiene que mirar, pues Bueno, no se que hacer Aguanta, 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 aguanta ¿Soy yo? ¿Soy yo? Oh, aguanta ¿Mi camión? ¿Soy yo? El camión tiene imán Bueno, me voy por acá porque si se demoran Oh, su madre Por el morón Toma, listo Tiene que ver Jajaja Vamos a seguir chocando por si acaso Espera Ah, está El azul está con miedo, quería chocarse Jajaja Jajaja El azul está con miedo, quería chocarse Jajaja El azul está con miedo, quería chocarse Jajaja Jajaja Vamos Vamos Ahora con todo chicos Otra vez esta con Semáforo, ya 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 listo Ya esta con verde Avance avance Listo Estamos ahi Viajando Y aguantando estos carros Bueno no se Hay unos carros, bueno ya esta grabado ya Algunos bugs creo Pero ya Ok Semáforo verde Vamos a Mucho tráfico eh Tráfico en la America un próximo lector Pero vamos a ahi Rapidisimo Porque ah Porque a veces El tiempo no gana Sal 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 Al aca policia de porquerias Al a de un Jajajajaja Vamos a ver Al aquí nomas Ay yo quiero pasar Quiero pasar Al aca Al aca listo Jajajaja Bueno a veces no tengo paciencia De pasarse No te me escapas carrito rojo No te me escapas carrito rojo Vamos a Vamos a Velocidad Al máximo Ok Vamos a seguir Viajando Nomás en America un próximo lector No se En el avión real Manejaré así No se No se No se Vamos por aca Vamos alla Cuidado Uh Uh Yeah baby Listo Vamos a seguir de frente nomas Atecia Ya se bloqueo a Atecia Ok Atecia Vamos a ver Rapidisimo Rapidisimo Y listo Vamos a ver Jajaja 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 Otro temoforo No no hay temoforo Ok vamos a seguir de frente Ok Jajaja Jajaja �j Ok Jajaja 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 That went past T adjusting Perfecto Esperamos que estén en verde Para poder, ya tú sabes Voy a voltear a la derecha A la izquierda, perdón Voy por aquí Perfecto Hay un trencito Genial Lo que me faltaba Ahora sí, vámonos, ¿no, chicos? ¿En serio? Semáforos semáforos ¿Que se dé de semáforos o qué? Ya, listo Ya, verde, vamos Hámonos Semáforo verde Ok no sé por qué hacen esto muy bien está el semáforo verde creo ya estamos yendo al nuestro destino y nuestro destino bueno ya estamos llegando no sé cuánto falta una hora no más vamos a ver nada yo Ya estamos llegando a nuestros tinos, chicos. Ok, vamos a ver, llegando por acá, con velocidad, chicos, con full velocidad, listo. No, 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 un cachito, ay, 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 un bus, ok, vamos, yendo, viajando, 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 viajando. Ya estamos llegando, estamos yendo de frente, me voy de frente, ahí está, rapidísimo, No, no más chicos, rapidísimo. ¿Dónde está? Normal. No me di... Au. Ok, yo pensé que quería que era un semáforo. Bueno. Todo ok. Todo ok. Todo bien. Normal. Hopf. Ya está descubierto. OBS. J-W-I-S. Ya está. Vamos a seguir de frente, chicos. Vamos a seguir de frente. Y me voy a voltear a la izquierda. Ok. Me voy a... Me voy a la izquierda Me voy a la derecha Creo Listo Me voy a la izquierda Semáforo verde Que grande es el semáforo Gracias Amisito, gracias Listo A veces no se puede controlar bien Ya, ya estamos llegando Estamos llegando Ahora si, se viene la reversa Ya hemos llegado El destino Ahí está Voy a voltear a la derecha No, a la izquierda, perdón Ok, llegamos Perfecto Ahora vamos a voltear por atrás Ahora vamos por atrás Ok, la carga Ah, ok Por aquí Me voy de frente Bueno Un saludito para Yajat Saludos para Meiko Saludos a todos Gracias por tanto el apoyo Chicos Se le agradece Me voy al de frente Me voy a la izquierda Bueno, a la derecha Ahora si Vámonos Ok Se le agradece ok 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 De frente Oh, sí, ya estamos llegando Ahí está Bueno, al revés le pongo esta cámara Porque a veces es muy difícil Difícil hacer eso Ok, vamos a un poco adelante Ok, lo apague sin querer Ya, ahora sí Vamos por acá Beto de Frenstein Ok, vamos a ver Ok Vamos a girar por acá Concentrarnos O por ahí, creo Bueno, ya estamos llegando Por acá Perfecto Uh, sí, baby Un poco de frente Un poco de frente Un poco de frente Un poco por aquí Ahí está Ahora sí Vámonos Bien, vamos a ir un poco más adelante Un poquito más adelante Un poquito más adelante Por aquí Volta por acá Vale, vámonos Ahí está Ahí está Uuuh, ya, baby Vamos con todo Con todo, chico Bueno, no importa por el choque Vamos Mira, voy a ir un poco más adelante Y ahí está Vamos a ir Listo Bueno, más o menos Lo logramos, lo hicimos Ok, nada mal, nada mal Vamos Vamos al siguiente nivel La siguiente entrega Listo 5.854 Nada mal Los mejores juegos, bueno, los mejores viajes, transporte actual, American Truck Simulator, Santa Fe, a ver, a ver, a ver. Un momentito, vamos a ver, le dice Santa Fe, Flag, TAF y Bugs Main, ok, neumáticos, ok, 14 horas, perfecto, bueno, 6 horas de duración del viaje, eh. Vamos a ver Aquí hay un taller de carros, ok, me voy a... Ok, me voy a girar por acá Ahora sí, vamos allá Eso es, chicos Eso, vamos, eso es más rápido Ok Un poquito, vamos a girar a la derecha Ok, me voy por ahí Vamos a ver si hay alguien No, no hay nada Ok, hay una ambulancia Ok, vámonos Bien, vámonos Seis horas, ¿eh? Ya, listo, vamos Vamos a ver el estado de gasolina Ok, gasolina está lleno A voltear a la derecha A izquierda, perdón Ok, vamos a ver el estado de gasolina Ok, vamos a ver el estado de gasolina Perfecto Perfecto Aquí está en verde Perfecto, vámonos de frente Ahora sí, vamos de ahí de frente Increíble de juego Con los gráficos El estado de gasolina está lleno Vamos, despedido de gasolina Ok, vamos a ver el estado de gasolina Ok, vamos a ver el estado de gasolina Ok, vamos a ver el estado de gasolina Ok, vamos a ver... Vamos a hacer que te falo y te tomas... Si, vamos a hacer que te falo... . . . Gracias. 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 Esto es diferente no más. Me encanta. Me encanta hacer esas cosas. Me refiero a hacer viajes en el camión simulador. ¿Qué pasó? ¡No! Listo. Bueno, no importa por el choque. En serio. ¿Listo? Ajá, soy el peor conductor de la historia. Ok, vamos a ver. Bueno, por culpa del accidente de tráfico, ahora estoy chocando más. Bueno, vamos a seguir de frente, no hay problema. Seguiré de frente, nada más, al frente. Ahí está, seguiré de frente. Si me doy cuenta, no importa. Haré otro igual. Ojalá que no están con la entrega anterior que hice, que yo he hecho. Ok, vamos. Vamos. Cuatro horas. No hay problema. Bueno, si choco otra vez, ya vamos a volver otra vez. Pero si me doy cuenta, me voy a... Otra vez tengo que hacer. Vamos. 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 Vamos a seguir de frente, no más. Vamos a seguir adelante. Perfecto. Ok. Full velocidad. Listo, vamos Vamos a hacer Un viaje, falta 4 horas Nomás Ay, ay, ay En serio Vamos a seguir de frente, es más rapidísimo Si me das cuenta Ya no importa Otra vez hago Listo, vamos a seguir de frente Nomás Ok, vamos a seguir de frente Perfecto Toque el motor Todo bien el motor Y bueno Bueno, no tan bien que digamos Por el choque Por culpa del accidente de tránsito Bueno, tránsito El accidente de tránsito Bueno, vamos a seguir de frente Nomás de adelante No importa que me encuentre Esa es la tercera vez No es la tres Si, la tercer viaje Vamos a seguir de frente Nomás Vamos a seguir adelante Vamos a seguir adelante No, no debo desanimarme No importa que me dé cuenta Vamos a seguir así Otra vez Otra vez Acá al repetir Repetirlo Repetirlo Al mismo El mismo nivel Repetirlo Perfetto Ok, me voy a decir Ok, me voy a voltear Por acá Ok, vamos a voltear Listo Vamos a seguir de frente Vamos a seguir girando Con cuidado Perfecto Perfecto Se pasó mucho Ok, no, no, no No, no, no Ok, vamos a seguir de frente nomás. Ok. Ok, veintiuno de daño. Ok. Ok, veintiuno de daño. Eh, que paso? Un carro se desaparecio. Bueno, que sorpresa eh? Sorpresa eh? Un carro desaparecio automaticamente eh? Un carro se desaparecio. Tremenda sorpresa en el juego de American Troll Simulator. Nunca, nunca me ha, nunca, pero nunca me ha sucedido eso. Otro accidente, no manches. Nunca me ha sucedido esto. Nunca. No, lo juro gente. Nunca, nunca me ha sucedido eso. Que un carro desaparece automáticamente. Y bueno, ya menos mal está grabando. Estaba grabando, menos mal es que estaba grabando ya. No, en serio, menos mal estaba grabando porque. Una hora con 45. No, menos mal porque. Wow, nunca he visto en American Troll Simulator. Que un carro desaparece. Menos mal, ya está grabando, ya está grabando. Si. Si. El carro se desaparece automáticamente. Que sorpresa eh? Sorpresa. Vamos a seguir de frente nomás en American Troll Simulator. Ah, ya se vienen las eliminatorias. Rumbo a Qatar 2022. Perú va a jugar tres partidos del mes de septiembre. El 2 de septiembre se jugará contra Uruguay en Lima a las 8 de la noche. Y el 5 de septiembre. Perú se va a enfrentar contra Venezuela acá en Lima a las 8 de la noche. Perú, Brasil se va a enfrentar. No, Brasil contra Perú se juega el 9 de septiembre a las 9 de la noche. Bueno. Aquí están unos mejores resultados. Perfecto. No, estamos viajando. Perfecto vamos a ver. Un ratito. Un ratito. Un ratito Ok, un ratito Aguanta con el desayuno Vamos a ver Un ratito, vamos a Hacer un viaje Vamos a terminar este viaje Ok, vamos a Haciendo Ya estamos llegando ya Ya estamos llegando chicos Ya estamos llegando chicos Ya estamos llegando a nuestro destino Y la más fuerza es que Un carro desaparece Automáticamente Habrá sucedido esto Un carro desaparece Automáticamente En el juego Cualquier cosa puede suceder En el juego Cualquier cosa puede suceder Ok Bueno De los De las construcciones Hacerlo de frente De frente a la derecha Perfecto Y me ha sorprendido Ok Ok, vamos a Girar a la derecha Vamos a subir Aca Esta parte A la derecha Y tenemos que subir Y luego Voltear a la derecha Creo Ok, no hay nadie Vámonos Ok, vámonos Ok Ya estamos llegando A nuestro destino Ok Vamos a Respetar Bueno Ya está en luz verde Ya Ya está en luz verde Vamos a arreglar El camión Para Quedar todo ok Bueno Ahí está Pongo un poquito Por aquí Un poquito Por acá Ahora sí Ya regreso Voy a arreglar El camión Ok Vamos a arreglar El camióncito Listo Vamos un poquito De frente Vamos a voltear Vamos a voltear A Retroceder Vamos a retroceder 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 Ok 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 Vámonos Ok Vámonos Ya estamos llegando Ya Ya hemos llegado Aquí ya está El destino Aquí no A ver Ah no Ah no Es un Garaje Nuevo garaje Horrible ¿Cuál es el destino? A ver ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ah aquí Aquí es Aquí es El tractor Vamos a El destino A ver El destino Ok No, no me descontaron, vamos No me descontaron No me descontaron Bueno chicos, esa sería la primera parte La primera parte, ahora se viene la segunda parte Porque ya voy a tomar, bueno la segunda parte Bueno después, porque voy a tomar mi desayuno Ya retornamos chicos Pero un saludo para todos Bueno voy a tomar mi desayuno Y regreso a la segunda parte De American Truck Simulator Todo ok Ay por fin Ya Bueno chicos Vamos a seguir La segunda parte pero Hace un pequeño pausa comercial Y ya retornamos Porque ya la segunda parte va a estar Épico Ok Y me he sorprendido Que ya te sabes Un carro desaparece automáticamente Se desaparece Y bueno tiene que ver con sus propios ojos Bueno saludos para todos Y espérame en la segunda parte Ya retornamos Ok Mastarecita lo voy a hacer La segunda parte Del American Truck Simulator Todos Entregas Saludos a todos Y que tengan un buen día Nos vemos en la segunda parte Bye bye Mastarecita lo voy a hacer 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 Mastarecita lo voy a hacer